Bueno, mi punto de vista es Ramón Gutiérrez Moreno. Una de las comunidades del municipio de Eseli beneficiada con esta entrega fue la Ceiba. Aquí sus habitantes se dedican a la agricultura. Don Humberto Gutiérrez Moreno habita en su terreno desde hace 50 años y hoy recibió con gran alegría el documento que lo acredita como legítimo dueño. Hacemos entrega de su título de propiedad, que lo acredita como dueño de propiedad. Yo me siento alegre porque han venido a entregarme el título. Mi mamá y mi papá me entregaron de pedazos aquí para que vivieran y dieran mis hijos, pedazos cada uno, para que vivieran a su casa. Para esta familia, contar con el título de propiedad es el mejor regalo en el mes de los padres y reconocieron la importancia de tener seguridad en sus propiedades. Me siento alegre porque ya mi esposo va a tener seguro su solar y también porque por las dificultades de nosotros no se había podido hacer seguro las escrituras, mientras que con este proyecto de ayuda es un beneficio para todos. Bueno, pues las familias al recibir su título de propiedad ya tienen la garantía de que la propiedad es de ellos, que nadie los va a sacar de ahí. En el caso de la ciudad externa nos corresponde entregar 10 títulos y en Condega 20. Será una jornada intensiva durante cuatro días ya. Además de don Humberto, nueve pobladores de la comunidad La Ceiba también recibieron sus títulos de propiedad. La emoción fue evidente, pues durante años esperaron este beneficio. Que es un agradecimiento porque esto yo nunca lo he pedido y lo he podido sacar. ¿Cuánto tiempo estuve accionando esto? Uh, tuve bastantes años porque ya tengo bastantes de estado posesionado en este terreno y nunca había podido hacer nada. ¿Ahora es dueño? Sí, ahora sí. ¿Hay emoción, don Humberto? Sí, una gran cosa porque usted sabe que uno necesita de su seguridad en donde vive y entonces para mí es una gran cosa. La Intendencia de la Propiedad en este departamento tiene previsto entregar más de 100 títulos esta semana. De estos, 20 en el municipio de Condega, 30 para Estelí, 26 en La Trinidad, 20 en San Juan de Limay y 27 en Pueblo Nuevo. Les informó Helen Solís.